Ah, mirá que bueno, tenemos en línea ahora a Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Hola Diego, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muy alegro, gracias. Acá charlando un poco sobre los distintos costales... Sí, entré y escuché el caníbal, que alguien se está comiendo hoy y te sonamos. ¿Qué es esto? ¿De qué me va a preguntar? La corte se comió a Mansur, no. Sí, Diego, contanos, contanos un poco qué te pareció este fallo. Sobre todo el fondo, ¿no? Porque hay mucha especulación sobre la oportunidad, bueno, pero alguna vez hay que pensar sobre el fondo de las cosas, ¿no? Sí, a ver, yo creo, yo tengo una postura con respecto a esta resolución que sacó la Corte Suprema, que es una medida cautelar, simplemente suspende las elecciones, ¿para qué? Para abocarse, después que presente el informe, como manda la ley, tanto Tucumán como San Juan, se presenta el informe, la Corte resolverá el fondo. Ahora, lo que es interesante en esto, y creo que vos has acondido conmigo, y hablé con un montón de colegas tuyos y todos coincidimos, por lo menos me están poniendo sobre la mesa a discutir las elecciones indefinidas. Pero está clarísimo. Claro, y a ver, y me estás poniendo, sobre la mesa discutamos las trampas o las picardías. Sí. Ahora, ¿cómo es la cosa, Diego, acá? Ayúdame con esto, porque veo mucha gente rasgándose las vestiduras desde bolosín hasta no sé dónde, porque la Corte se está metiendo en una cosa que tiene que ver con lo auténtico, con lo, a ver, estrictamente provincial. No es así. La Constitución provincial no es la cúspide, el vértice de nuestra pirámide jurídica. Hay otra cosa encima, y es la Constitución Nacional. Ya lo dijiste vos, no hablo más. Tenés un pie vaya. Pero, ¿viste? Porque es como, entonces puede interpretar cualquier cosa. Pero mirá, a todo lo que hablan y que le pifian el vizcachazo, les voy a explicar algo. La Constitución Nacional, hay un artículo, el 5, que es muy claro, que dice, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Ahí va, decime si desde el 94 para acá, un principio de nuestro republicanismo no es la limitación de las elecciones. Pero obvio, pero obvio, a ver, por eso estamos discutiendo el sexo de Los Ángeles con este tema. Sí, tal cual. Porque cuando uno ve la realidad de las provincias, porque hoy estamos con Tucumán y San Juan, pero pensamos que a mirar un poquitito lo encontramos con barbaridades en todos lados. Pero mirá Formosa. Bueno, Formosa. Formosa tiene una constitución inconstitucional de Constitución Nacional. Digo, no sé dónde vos vivís, si vivís en capital o provincia. Vivo en capital, pero voto en provincia. Soy un ser de Lamba. Ok, muy bien. Caminemos el conurbano bonaerense. Tenemos intendentes que hace 20 años son intendentes. Bueno, claro. No jodamos. Entonces, a ver, si nos vamos a rasgar la vestidura para discutir, ¿che, fue el plazo, el momento justo para decretar y sacar esta medida cautelar para superar la serie? Mirá, a ver, para mí cuando discutimos la constitución no hay plazos. Estamos discutiendo la república, estamos discutiendo la alternancia en el poder, estamos discutiendo algo muy importante que le corresponde a todos los ciudadanos, a Nico, a Diego, a mí, a Mati, que es decir, me llamó, a todos los que están escuchando, que es nada más y nada menos el derecho de elegir y ser elegido. Totalmente. A ver, que es también un derecho con limitación, porque ahí lo tenemos a Mansur diciendo, mi derecho consagrado en instrumentos internacionales, electoral pasivo sería, ¿no? A ser elegido no puede ser conculcado. ¿Cómo que no? Ya fuiste dos veces gobernador, dos veces vicegobernador. ¿Vas a decir que no gastaste ese cartucho? Pero a Mansur, le contesto con otro cartucho, ya que estamos con cartucho, le contesto con la opinión consultiva 2821 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice, la reelección indefinida atenta contra el sistema democrático y los principios republicanos de gobierno. Entonces, estamos discutiendo también cosas de derechos humanos. Ahora, si los derechos humanos se van a partidizar, y hay derechos humanos para mí, porque tengo poder, y para vos, Nico, no tenés ningún derecho humano, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque virtúan una de las características fundamentales de los derechos humanos, que es la universalidad, que es igual para todo. Entonces, si vamos a empezar a discutir, estamos discutiendo el artículo 1, el artículo 5, el artículo 123, todos los días estamos discutiendo la Constitución, porque la Constitución es política. Y cuando la Corte toca a Pito, muchacho, fue penal. Tal cual. A ver, fue penal, discutila como quiera. Que gracias a Dios, Diego, pararon las elecciones, por lo menos en este tramo, en los dos distritos, porque tranquilamente hubieran podido hacer lo que están haciendo con la medida cautelar sobre la Ciudad de Buenos Aires y no cumplir. Pero claro. Bueno, ahí tenés otro ejemplo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si la Corte hacía la vista gorda? Bueno, como está haciendo ahora con la Ciudad. La Corte está haciendo la vista gorda al incumplimiento. Bueno, entonces, a ver, vos tenés acá distintas actividades de la Corte Suprema que siempre dicen, no, la Corte es política. Si la Corte resolviera, Nico, vos sincero, todo lo que tiene ahí frenada la pelota en la mitad de la cancha, es decir, automáticamente, es una catombe, y van por los ministros de la Corte, como todo el tiempo el oficialismo está diciendo de las marchas. Ahora, mañana marchan en contra de la Corte. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer en estas instancias es estar tranquilo, bajar un cambio, esperar que la Corte resuelva y empezar a vivir una república. Diego, dos cositas respecto de esto, para que nos queden, bueno, a mí y a la audiencia. Primero, respecto de los tiempos y qué sé yo, por supuesto se configura un caso cuando el candidato ya fue formalizado, etc. Algo tan importante como este rasgo de la temporalidad de los cargos y las reelecciones, digo, rasgo de nuestra república, tal cual la configura la Constitución del 94, ¿no podría legítimamente ser, de alguna manera, definido por la Corte antes de tiempo? Porque, viste, te va a decir, no, esto es abstracto todavía. ¿No estaría bien que diga, no, la verdad está mal que la Constitución de Formosa no tenga límite, está mal? Vamos con ejemplos prácticos. Ponele, yo soy de la provincia de Buenos Aires, Nico, Mati y una banda de amigos míos salen a pintar Armesto gobernador. Armesto vive en capital, nació en capital, no cumple los requisitos de la Constitución, no puede ser candidato a gobernador. Ponele. ¿No? Entonces automáticamente viene, Juancito se presenta en un juzgado y dice, ¿sabe qué? Ven a impugnar la candidatura de Armesto porque no cumple los requisitos. ¿Sabés qué le va a decir cualquier juzgado? No está oficializada. Que no está oficializada. Bueno, pero eso no debería ser así. Hay una instancia donde le pasó a Dualde con Servini sobre la proscripción de Cristina. Bueno, pero, a ver, lo que los ciudadanos tampoco entienden. Las reglas hay que conocerlas para cumplirlas. Claro, bueno, vos tenés dos ejemplos. Dos ejemplos prácticos. Mira, te voy a decir. ¿Te acordás, Pati y Buzzi, que los excluyen de la Cámara de Diputados? Bueno, a ver, uno de los argumentos era, che, la gente lo votó. Primer pregunta, ¿no? Entonces vos decís, si la gente lo votó, la gente no sabe que una vez que se oficializan las listas, el Código Electoral Nacional te permite, en un plazo perentorio, que si no me equivoco son tres días, de poder impugnar los candidatos. Entonces nadie impugna a los candidatos. No, lo que pasa es que si les impugnás la justicia provincial, que en regímenes con connotaciones feudales juega para el poder, no le hace lugar a la impugnación. Exacto, exactamente. Eso tenés que poder saltearlo. Bueno, por eso a veces va, como en este caso, se recurre directamente a la Corte como competencia originaria, porque decís, che, a ver, yo no tengo las garantías en la provincia del órgano jurisdiccional que son la familia, los sobrinos y los amigos del gobernador que me den la garantía de la independencia del Poder Judicial. Claro, clarísimo. Diego, y que me quedo sin tiempo, pero para redondear la segunda cosa, que es un poco recuperar esto que decías del artículo 5, pero para que nos quede bien claro, la autonomía provincial no significa que la provincia puede hacer cualquier cosa. Lo tiene que hacer todo siempre en el marco de los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Efectivamente. Diego, muchísimas gracias por la charla. Abrazos gigantes. Chau, chau. Saludos, es Diego Armesto, que es abogado constitucionalista.